La habilidad por el arte y el talento serán premiados en el Certamen Estudiantil Universitario de Artes Visuales Bidimensionales 2017. Este concurso se realiza cada año para celebrar el aniversario de la Universidad de Costa Rica y estimular la creatividad artística entre los estudiantes. Bueno, la idea es ofrecerle a la comunidad estudiantil una oportunidad para expresarse por medio de las artes, básicamente obras bidimensionales en que expresen un tema muy particular que es la declaratoria que hicieron las universidades públicas relacionado con la vida, el diálogo y la paz. En el Certamen participan manifestaciones artísticas bidimensionales que no superan los 15 centímetros de profundidad en grabado, fotografía, dibujo, pintura, papel hecho a mano, collage, relieves y ensambles de diversos materiales o técnica mixta. Pueden inscribir sus obras todos los estudiantes matriculados en la UCR durante el presente año lectivo. Las obras se recibirán aquí en la recepción del Consejo Universitario o en las direcciones de las sedes, en el caso de las sedes universitarias. El periodo de recepción se abre el 17 de julio y se cierra el 9 de agosto. Posteriormente el 17 de agosto en el Consejo Universitario se hará la decisión por medio del jurado. Solo se permite una obra por participante, sin firmar y sin marco. En la edición de este año el primer lugar obtendrá un premio de 750 mil colones, el segundo de 650 mil colones y el tercero de 550 mil colones. Adicionalmente se entregarán dos menciones de honor. Las obras ganadoras pasarán a formar parte del patrimonio de la UCR.